...en educarlo en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en él de día en día. Así pues, si estáis dispuestos a aceptar esta obligación recordando vuestro propio bautismo, renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia en la que va a ser bautizado vuestro Hijo. ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no dominen vosotros el pecado? ¿Renunciáis a Satanás, Padre y Príncipe del pecado? ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. ¿Creéis, por tanto, que vuestro Hijo Alejandro sea bautizado en la fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de profesar? ¿Y tú? Amén. 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 Súbete aquí al camino. Padre y Padre, nos acercamos. Amén. Amén.